Queridísimos acuarios, ¿cómo han estado? Bien, me da muchísimo gusto que estén muy bien. Estamos en el mes del triángulo, en el mes de la Trinidad, en el mes de la pirámide, en el mes del arbolito de Navidad, en donde se representa una pirámide, un triángulo y un color de la sanación y de la paz, de la tranquilidad. El más importante es el triángulo de la Trinidad, que podemos visualizar, sentir y ver cuando nos concentramos en las visualizaciones en el centro de tu frente. Pues realmente llénate de mucha luz, porque vas a tener mucha luz, tienes un trabajo verdaderamente fuerte, que realmente tienes que hacer por mandato de la luz, por ese aire, por ese viento, por esas reflexiones, por esa facilidad que tienes para caminar en este mundo terrenal. Pues, ¿qué nos dicen estas cartas maravillosas? Que andas un poquito triste, y no quiero que estés triste, no quiero que los acuarios se queden tristes. Si hay una desilusión en tu corazón, si hay una situación amorosa que, pues, no te deja caminar, si hay un rompimiento, vamos a salir rápido del duelo, porque si se representa aquí en esta carta el arcángel Rafael, es porque debemos de sanar. Recuerda que el color verde está siempre cerca de nuestro corazón, pero también puedes tener otras, pues, cuestiones de sentirte enfermita, de sentirte enfermito. Igualmente, le vamos a hablar a nuestro arcángel Rafael para tener estas sanaciones. Debemos de levantarnos y seguir adelante, mi acuario, porque vas ahorita perfectamente bien. Los que no están bien es porque no han cambiado sus códigos, y siempre se los voy a decir, yo creo que ya me van a soñar, pero les tengo que decir que sus códigos debemos de cambiarlos. Las energías malas, los recuerdos, las situaciones, adiós. Mejor vamos a llenarnos de cosas nuevas y cosas muy bonitas de este presente. La tormenta que tú traías en tu pensamiento, en tu forma de pensar, pues, realmente se va. Realmente se te van a arreglar muchas situaciones muy buenas, extraordinarias. Nomás es cuestión de que también tú des un pequeño empujoncito. ¿Y cómo vas a dar ese empujoncito? Pues, con cosas positivas para seguir adelante y dejar toda la negatividad. Esta tormenta se está alejando, no llega a ti. Más bien se está yendo problemas, se están quitando problemas, y me da mucho gusto porque, pues, tienes que seguir adelante, 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 adelante. Dinero, dinero, abundancia, extraordinariamente buena. El dinero de, pues, casi todo este año te favorece, mis queridísimos acuario, porque tú las cargas que traías anteriormente se disiparon y se fueron. Si las personas que no han quitado los códigos y siguen en la misma tónica de que no les llegó en este año ese dinero, pues, es porque seguimos tapados, seguimos tapadas y debemos de cambiar. Vamos, tenemos que decretar. Vamos, vamos. Vamos a decir todas las cosas que yo quiero para ser escuchada en este mes, para ser escuchado en este momento tan extraordinario. Pide a tu Padre Dios, vamos, llénate de la luz de la energía del universo divino. Llénate, pero llénate completamente. Y sobre todo, fíjense bien, esto se los estoy diciendo a todas las personas. El color blanco, la energía blanca que tenemos todos los seres humanos, la vamos a hacer crecer desde tus pies, va a pasar por todo tu cuerpo, va a salir de tu cabeza y se va a ir a conectar a la luz dorada de Dios. Verán maravillas hermosas, cambios hermosos en ustedes, pero lo tienen que hacer tranquilas, tranquilos en una verdadera meditación y verán cómo todo va a cambiar y esta carta se va a hacer realidad. Toda la abundancia divina, maravillosa del cuerno de la abundancia que te están regalando y manifestando en esta carta. Pues sí, vienen cambios de trabajo, vienen finanzas bastante buenas. Yo quiero que esa astucia que tú tienes, esa inteligencia, esa forma que llevas dentro de ti, pues realmente la hagas reaccionar porque trabajo, abundancia y dinero te continúa. Y así vas a continuar y a mí me da mucho gusto. Vamos adelante, mis queridísimos aires. Y el seguir adelante con esa inteligencia que tú tienes, pues vamos a hacer una paz, una tranquilidad, dejándonos llevar con los ángeles maravillosos de Dios, respirando profundamente, pensando las cosas, vamos dejando un poquito la hiperactividad y vamos llenándonos de esta paz que nos está brindando este arcángel que dice paciencia, acuario, tranquila, tranquilo, llénate, llénate verdaderamente de este color tan hermoso que te están brindando. Déjate abrazar por las alas maravillosas de estos seres de luz tan extraordinarios y vamos adelante, 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 adelante y debes de continuar. Si no te llega la gente como te están explicando en esta carta, al estar tú platicando y dialogando y siendo ese aire maravilloso, pues vas a platicar con gente que te va a proponer situaciones y quiero que las agarres. Todos los negocios que tú tienes ya caminando y que se están atorando, va a venir un pequeño cambio favorecedor. Todas aquellas personas que quieren vender ciertas cosas o que tienen problemas en sus negocios, va a favorecerse en este momento. ¿Por qué no te favoreces en los negocios? Porque llevas una mala administración. Porque en esa hiperactividad sueltas, eres tandadora, tandador y a veces te me emocionas mucho con tu corazoncito que entonces liberas lo que no debes de liberar de dinero y debes de organizarte un poquito mejor. Yo te digo que las finanzas continúan, pero vamos a frenar un poquito y vamos a cambiar códigos de organizaciones financieras. ¿Qué te parece? ¿Verdad que sí? Si quieres una ayuda, pues ya sabes, haz tu cita conmigo y vamos a caminar juntos. Vamos a estar realmente con la familia. Es un mes de familia, es un mes para valorar, para gozar, para sentirnos. Y todas aquellas personas que se encuentran solitas y que se encuentran en este mes tan lleno de amor, tan lleno de fiesta, pues vamos, vamos buscando personitas que estén como ustedes y así juntarnos y formar un momento extraordinario para este mes. Las personas que tienen familia, vamos a gozarla. No le hace que sean listos o no listos, que estén bonitos o que estén feos, pero es tu familia. Y la familia te la regaló Dios. La familia es algo extraordinario y maravilloso que debes de valorar al 100% porque es esos compañeras, esos compañeros que te regaló Dios como familia. Pues vamos valorándolo, vamos siendo felices, pero fíjate cómo aquí te están dando este colorido extraordinario porque dice que no te debes de apartar de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Trabajo en equilibrio. ¡Guau! Esta carta verdaderamente me encanta porque es un equilibrio de contratos nuevos, pero a ojo cerrado lo tienes que tomar. Fíjate, primero te hablaron de abundancia, abundancia económica, abundancia espiritual. Se te presentan personas y yo te digo que me llega la información de que debes de organizar bien tu trabajo, tus finanzas y te llegan estrategias de trabajo y aquí son contratos de trabajo. Quiero que te pongas lista, que te pongas listo porque es el momento para tener un buen trabajo ahora. No es para mañana, no es a futuro, es ahora. Camina con esa velocidad extraordinaria que tú tienes. Ahora es el momento de contratos nuevos que te va a ir perfectamente bien en los meses venideros. Cuando estés pensativa o pensativo, recuerda que todos tus pensamientos deben de ser positivos. Si tú me estás teniendo pensamientos negativos o que no quieres hacer las cosas o criticando, ¡guau! Todo lo tapas. Y al taparlo no se te dan las cosas por añadidura. Vamos abriendo a pensamientos positivos. Vamos jalando con tu pensamiento la luz maravillosa del universo. Vamos jalando con tu pensamiento la abundancia de dinero. Vamos jalando con tu pensamiento todo lo que tú quieras para ti. Porque realmente se te va a dar todo lo que tú estás pensando porque le estás pidiendo a tu Padre Dios y ¿qué te dice con esta carta tan extraordinaria, hermosa y bonita? ¡Claro que sí! Yo te doy el agua viva para que tú sigas siendo esa maravilla de persona, mis queridísimos acuarios, para que ustedes sigan extraordinarios en este mundo terrenal y llénate de esa agua viva de conocimiento, de dinero, de trabajo, de salud, de caminar, de estar en un pensamiento positivo, físico, mental, espiritual y que nos lleve al éxito maravilloso siempre y cuando tú lo quieras. Porque si tú lo quieres, todo se te da por añadidura, pero todo, no hay cosa que no pidas, que no se te dé realmente en abundancia maravillosa como te lo está presentando esta tirada, esta carta. Y fíjate nada más, pues como siempre, yo te traigo, pues, estos mensajitos maravillosos. En esta ocasión, yo te voy a hablar del aguacate. El aguacate, pues, es un fruto riquísimo que tiene mucha vitamina E y que retiene el envejecimiento. Ayuda a reducir el colesterol y te baja de peso si sabes mantener un aguacate, pues, ¿qué te puedo decir? Un aguacate pequeño diario, pues, te ayuda a quitar la grasita de más en tu cintura. Contiene mucho magnesio para ayudarte a los huesos y tu estado de ánimo va a estar más feliz, más feliz, más feliz. Es antioxidante y previene el cáncer. El hueso del aguacate también es muy importante. Tiene muchas, pero muchas cosas extraordinarias. No más que eso, pues, ya te lo voy a platicar en otra tirada. Y a la hora de comerlo, pues, es riquísimo porque contiene ácido fólico. Este, realmente nos quitan los dolores de las artritis y, pues, es afrodisiaco. ¡Guau! De maravilloso. Pues, es también este fruto se puede reemplazar por la mantequilla que en muchos países le llaman manteca. y quiero que hagas la prueba y que veas esta maravilla. Yo te voy a invitar a que comas guacamole. El guacamole es una combinación de la cebolla, el jitomate, que ya te hablé anteriormente de ellos, de el cilantro y la pulpa del aguacate. Pues, esto se me hace bastante hermoso. Otra cosa que te tengo que comunicar que últimamente cuando tú ves números continuos, continuos, continuos en tu celular y que aparece el mismo número, pues, es importante que prestes mucha atención. Tu número siempre tuyo, acuario, es el número 4. ¿Y qué quiere decir un 4, 4, 4 en tu celular? Pues, que el universo está contigo y que tú realmente tienes guías espirituales, pero maravillosos y únicos. Te protegen, debes de prestar mucha atención en tus pensamientos y, pues, realmente observar siempre tu entorno para que sigas tú ayudando a los demás. Pues, una tirada bastante fuerte y no se te olvide mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete y comparte esta maravilla. Nos vamos a ver a la próxima. Ay, bye. 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 Bye.